¿Qué tal amigos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin ha salido la nueva actualización. Actualización que por cierto Supercell afirma que es la más grande que han sacado hasta el momento. Y la verdad es que les doy la razón porque han reestructurado completamente Clash Royale. La verdad es que en mi opinión digamos que se ha convertido en un juego un poco más divertido. Con el nuevo modo de juego y aparte con las misiones y los regalos diarios que nos van a dar, digamos que va a ser un poquito más ameno estar en este majestuoso juego. Y es que lo que salta a primera vista, pues en primera instancia son las misiones. Misiones que bueno, al completarlas nos darán ciertas recompensas. Como pueden ver aquí, pues nos dan ciertas moneditas cuando hacemos los objetivos que nos marcan. Por ejemplo, juega con hechizos, juega con cartas de hechizos 50 veces en batallas 1 contra 1 normales. Y nos van a dar 20 medallitas, las cuales se suman aquí a la línea de progreso del cofre de oro. Y una vez que completemos las 50 medallitas, nos darán ya el cofre de oro, el cual podremos abrir instantáneamente. Pero bueno, no nada más van a ser cofres de oro. Pueden ser también cofres mágicos, cofres super mágicos, cofres legendarios. O sea, está genial que Supercell digamos que nos ayude a digamos que progresar un poquito más rápido en el juego. Pero es que eso no es todo. Supercell está tirando la casa por la ventana, ya que no son los únicos regalos que nos van a dar. A diario nos van a estar apareciendo recompensas durante 5 días seguidos. Lo único que tenemos que hacer es abrir el juego, nada más así porque sí, abrir el juego. Y nos van a dar una recompensa diaria, como ya lo mencioné. No recuerdo muy bien el orden de las recompensas, pero se las voy a dejar aquí. Aquí abajito de mí van a ver la imagen. Esas son las recompensas que vamos a obtener. Una vez que lleguemos al día 5, volveremos al día 1 y obtendremos nuevamente las mismas recompensas. La verdad es que está muy bien. Que como les menciono, o sea, simplemente por abrir el juego obtendremos recompensas. Y es que también obtendremos recompensas si nos vamos de vez en cuando a la tienda. Como pueden ver, yo ya cobré las 10 gemitas que nos daban aquí. De vez en cuando habrá también cofres de plata, cofres de oro. Puede que también haya oro o yo que sé, algunas otras recompensas que nos va a dar Supercell. Y también aquí tenemos nuevas ofertas. Han reestructurado completamente la tienda. Ahora digamos que conviene un poquito más comprar las cartas. Porque ya podemos ver aquí que, bueno, si compramos cartas especiales, en esta ocasión, bueno, en este caso, las chozas de duendes. Que nos van a dar 10 chozas de duendes simplemente por mil moneditas de oro. Antes salían más caras si las comprábamos de manera individual. Aquí tenemos 3 ballestas también por 3 mil monedas de oro. Que si las compráramos individualmente nos saldría la primera en mil monedas de oro. La segunda en 2 mil y la tercera en 3 mil. Entonces, pues digamos que ahora conviene un poquito más. Esto yo me imagino que lo hicieron principalmente para los jugadores que recientemente van comenzando en Clash Royale. Y es que lo que quieren es, digamos, que ayudarles a progresar un poquito más fácil. Y que, bueno, tengan la oportunidad de alcanzar a los jugadores que ya son niveles máximo. Obviamente está un poquito difícil. Pero el hecho de que ya te den un pequeño empujón, digamos que eso ya beneficia prácticamente a toda la comunidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí también, bueno, ajustes de balance. Algunas cartas que han sido buffeadas, como por ejemplo la Valkiria. No sé si mejorarla de una vez. Yo creo que sí, la mejoramos de una vez al nivel 9, al nivel 10. Me lo voy a pensar. Ah, bueno, todavía me falta mucho para el nivel 10. Pero esta carta la han buffeado. Al igual que... Chispitas. Chispitas se va a empezar a ver nuevamente en el meta. Al igual que la Valkiria. Muchos de ustedes en Twitter me estuvieron pidiendo que trajera mazos el día de hoy. Pero hoy no puedo, no porque no quiera. Sino porque falta probar composiciones de mazos. Falta ver que, bueno, que cartas van a salir del meta. Que cartas van a entrar nuevamente. Y bueno, hace falta probar los mazos. Entonces, entre hoy y mañana voy a estar probando mazos. Y lo más probable es que si mañana tengo algunos interesantes, se los comparta. Mazos para subir copas y para desafíos. Los voy a dividir en dos videos para que, digamos, que sean independientes. Tengan mazos para desafíos. Y bueno, sea un video directamente para los que quieran jugar desafíos con nuevos mazos. Y también para subida de copas. Entonces, a lo largo de estos días les estaré trayendo más mazos. Estrategias, ya saben, lo que más les gusta. Por lo pronto, vamos a explorar la actualización, la cual está bastante genial. Como ya les mencioné, tenemos misiones. Aquí me parece que no han tocado nada. Tienen, bueno, amigos, bueno, no han tocado nada. Pero por acá tenemos una reestructuración total a los desafíos y a los torneos. Y es que han metido los desafíos estos de, bueno, de touchdown. Que bueno, yo ya lo hice. No podía esperar. La verdad, discúlpenme. Yo quería hacerlo en compañía de todos ustedes. Pero, digamos, que me ganaron las ansias. Yo ya tenía muchísimas ganas por poder jugar este nuevo modo de juego. Y no me pude resistir. En cuanto se pudo actualizar el juego, yo ya estaba jugando ahí con todo. Ahí repartiendo a todos mis oponentes. Tenemos aquí que, bueno, en algunas horas, en 12 horas, tendremos disponible un evento touchdown. En el cual podremos ganar un cofre gigante, un cofre de oro y también mil moneditas de oro. Los desafíos no los han tocado, pero los torneos sí que los han tocado y han decidido hacer algo nuevo. Ahora, digamos que si tú haces un torneo, las gemas sí se te van a gastar. Independientemente de que nadie juegue. O sea, nada más estés ahí tú y no juegues ni una sola partida. Las gemas sí se te van a consumir. Esto, digamos, que lo hicieron para evitar el spam. Porque había muchísimos youtubers que lo que hacían era hacer torneos falsos. Bueno, no falsos. Sí los hacían. O sea, eran torneos de 10.000 gemas. Pero como sabían que se les iban a regresar, simplemente aprovechaban para hacer spam. Ponían, suscríbete a mi canal y te doy la contraseña. Cosa que no era verdad. Entonces, está muy bien que Supercell haya hecho esto. Digamos que ahora los torneos que nos van a aparecer aquí van a ser torneos a los cuales sí que nos podremos unir. Siempre y cuando, bueno, nos invite el dueño del torneo. O bien que sea de nuestro clan o que algún compañero nos invite a ese torneo. Entonces, está muy bien la verdad. Lo siguiente, pues obviamente, es el desafío, bueno, el nuevo modo de juego al cual quiero jugar aquí en compañía de todos ustedes. Entonces, si me permiten, pues vamos a pedir aquí una partida. Vamos a esperar a que se unan mis compañeros. Ya les había comentado que, bueno, que si de favor podían unirse. Entonces, esperemos que no tarden mucho. Como les menciono, son muchísimas cosas las cuales vienen para esta nueva actualización. De primera instancia, pues obviamente tendremos nuevo contenido aquí en el canal. Tendremos touchdown, tendremos, pues nuevos mazos, nuevas estrategias. Iremos analizando el nuevo meta día con día. Como les menciono, si veo que, bueno, muchos de mis compañeros de clan hacen nuevos mazos y estrategias. Pues les pediré de favor que compartan algunas repeticiones. Y lo más probable es que mañana o pasado mañana, como ya les había mencionado. Les traiga 3 o 5 mazos dependiendo de cuántas estrategias nuevas o, bueno, interesantes yo vea que salen. Entonces, pues vamos a esperar porque no se une nadie, nadie quiere jugar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver porque nadie se quiere unir. Bueno, ya se unió Julio. Muchísimas gracias Julio porque yo dije, me voy a quedar aquí esperando una hora y les voy a quedar mal a ustedes. Pero no, de momento vamos a comenzar con una partida de touchdown. La verdad es que está muy divertido el modo de juego. No sé ustedes, pero a mí me encantó. De hecho, desde que yo vi el torneo que hicieron acá, bueno, en... No sé muy bien dónde lo hicieron, pero... Desde que hicieron ese torneo con youtubers, estuvo muy interesante a mí. Como les menciono, me gustó bastante. Y yo ya quería jugarlo, o sea, me moría de ganas. Aquí, pues obviamente ya saben, no hay torres, no hay puente. Podemos tirar las tropas donde queramos, siempre y cuando respetando el límite que tenemos. Aquí no sé muy bien qué elegir, pero yo creo que me quedo con el mega esbirro. Hay que tener muchísimo cuidado porque las tropas que funcionan aquí... O bueno, las tropas, mejor dicho, que funcionan en desafíos, en grandes desafíos o en ladder, no funcionan en este modo. Aquí yo les recomiendo que elijan cartas como, por ejemplo, las que yo he visto que funcionan mejor. Son el golem y el montapuerco. Son cartas que, bueno, el golem como explota y quedan los golemitas, los golemitas también son capaces de llegar. De igual manera también el montapuerco es muy, muy veloz. Con lo cual también conviene bastante utilizarlo. Ahora bien, estamos aquí comenzando aquí con mi compañero que es John. Vamos a ver qué es lo que sale. Estamos contra King Clash y Julio. Vamos a ver qué sale porque aquí se va a poner muy cardíaco. Están tirando muchísimas tropas. No sé si tengamos el poder para frenarlos, pero a ver, vamos a tirar aquí el tronco para evitar que esa pandilla de duendes golpee. Ahora bien, lo mejor de todo es que aquí, con que un murcielaguito llegue, ya metes el touchdown y digamos que ya tienes un punto. Gana el equipo que tenga más puntos al final de la partida. Entonces, hay que cuidar mucho estas arqueritas, me parece a mí que pueden llegar. No, trío de mosqueteras. Hay que tener... Genial, genial. Muy bien jugado. Muy bien jugado, John. Porque esto, esto, no, no es touchdown, pero casi, 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 casi. Vamos a ponerle bien jugado a John. Todos son mis compañeros de clan, así que no hay VM para que no se vayan a preocupar. No me vayan a decir, Shelby, ¿por qué les mandas caritas? No, no se preocupen, son mis compañeros. Así que no se enojan, no se enojan. Vamos a tirar un arite de batalla en esta zona del lado izquierdo. Vamos a ver si podemos sorprender aquí a King Clash y a Julio. Vamos a ver por qué esa Valkyria no va a conseguir llegar. No. Genial, tienen ahí la choza de bárbaros. Va a estar cardíaca y va a estar muy difícil ganar esta partida. Vamos a ver si John, bueno, ya coloca el golem ahí, perfecto. Es una de las mejores cartas para este modo de juego. Vamos a tratar de hacerle un buen support. Esas arqueritas me parece a mí que no tienen, no deben de tener ningún problema para poder frenar todo eso. Pero claro, el problema es que, bueno, aquí vienen los barbaritos. Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar porque si no, nos pueden dar la vuelta y vamos aquí con un tronco. Un tronco el cual se puede cargar a esa pandilla de duendes. La defensa la cual ya tenemos aquí del lado izquierdo bien plantada. Me parece a mí que esto ya puede ser torre para nosotros. Torre, perdón. La costumbre, la costumbre. No torre, sino touchdown. Vamos a ver si podemos llegar a destino. Vamos a ver, esos golemitas van a llegar, van a llegar, van a llegar. Sí, 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 dime que sí. Touchdown. Touchdown de mi compañero, de mi compañero John. Perfecto. La verdad es que jugó como un auténtico crack ahí, protegiendo bien al golem y también defendiendo. Ya saben que eso es muy importante aquí. El más mínimo descuido puede ser que hasta un espíritu de fuego consiga llegar. Un murcielaguito, como ya lo mencioné. Y con esto se te puede venir abajo la partida. Entonces, no sé muy bien. Vamos a ir de este lado. Vamos a ir con un ariete de batalla. Ya que vienen muy cargados del lado izquierdo, pues vamos a obligarlos a que defiendan, ¿no? Entonces, a ver, aquí me parece a mí que el ariete no va a conseguir llegar a destino. Lamentablemente, pero bueno. Vienen aquí con el globo, vienen muy agresivos. Y el ariete sí consiguió llegar a destino. A ver, genial. O sea, estamos arrasando a nuestros compañeros de clan. Vamos a ver, porque necesitamos meter un punto más para que termine la partida. Entonces, vamos a ver. No sé si colocar defensa, ¿no? Yo creo que no. No, sí, 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 mejor sí. Porque viene el mago eléctrico de este lado. Tiramos aquí esto. Sí, tiramos aquí para que la princesa no moleste al bebé dragón. Y tiramos también unos duendes, los cuales, bueno, nos pueden ayudar a frenar a ese príncipe oscuro. Me parece a mí que no consigue. No, sí, sí consigue. Vamos a tirar aquí esto. Las mosqueteras, que me parece a mí que no van a dejar que el peca llegue. Esto ya debe de ser partida para nosotros. No, en 10 segundos ya no les da tiempo de meter dos touchdowns. Entonces, esto es partida para nosotros. Genial, como les menciono. A mí me gusta mucho este desafío. No sé si a ustedes les gustaría, bueno, para que jugáramos, para que hiciéramos de vez en cuando algunos videos aquí, bueno, con todos ustedes. Que yo me hiciera un clan en el cual de vez en cuando me una, ya sea con mi cuenta grande o con mi cuenta pequeña. Y podamos jugar, jugar algunas partidas de este nuevo modo de juego. Vamos a darle en otra. ¿Qué les parece? La verdad es que está muy divertido. Vamos a ver si se unen nuevamente. Tenemos aquí de compañero al niño rata. Al niño rata. Vamos a ver si se unen otros dos compañeros. Vamos. Únanse, únanse. Vamos a ver. Bien. Ya tenemos nuevamente. Ahora tenemos distinto compañero, pero tenemos en contra a John. Y la verdad es que John sabe jugar muy, muy bien. Ya lo conozco desde hace tiempo. Está desde que, bueno, yo me unía aquí a este clan. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos aquí la bruja. Perfecto para esa horda de esbirros. Y de aquí tenemos el príncipe. Es que el príncipe es muy rápido y cuando hace la carga es capaz de llegar y anotar. Entonces, pero es que también los bárbaros nos podrían servir para defender. Entonces, no estoy muy seguro de qué elegir, pero me quedo con los bárbaros. No por nada, pero quiero una mejor defensa, obviamente. Entonces, vamos a esperar que todo salga bien. Vamos a ver si podemos hacer un buen papel en esta partida y principalmente conseguir la victoria. Tenemos gigante, tenemos bruja, tenemos también bárbaros. Vamos a ir desde aquí con el gigante. ¿Por qué no? Vamos a ir cargándonos poco a poquito de elixir. Aunque niño rata se equivocó aquí porque, bueno, el lanzarrocas nos podría servir si es que vienen con un ataque fuerte. Con el verdugo. Entonces, aquí vienen con esto. Vamos a frenar a ese molesto montapuerco. Como les digo, el montapuerco es muy peligroso porque si consigue llegar a destino. O bueno, más bien que traspase esas defensas. Va a ser muy difícil frenarlo. Va a ser muy difícil. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien tirar esa descarga! ¡Bien jugado! Vamos a ponerle bien jugado porque la verdad es que se ripó. Aquí la verdad es que no sé muy bien qué vamos a hacer o cómo vamos a frenar esto. A ver. Vamos a tirar aquí. Mago eléctrico. Vamos, tira otra cosa, por favor, niño rota. ¡Tira, tira, tira! ¡No puede ser posible! Nos acaban de anotar touchdown. Bueno, bien jugado, bien jugado. La verdad se riparon aquí King Clash y John porque nos metieron un buen touchdown. No esperaba esa jugada que hicieron. Y es que no tenía otra cosa. Necesitaba un hechizo con unas flechas, una bola de fuego, algo así me serviría. Vamos a ir con esto. Vamos a ir también con una torre bombardera. Una defensa que, bueno, funciona de maravilla en este desafío porque el problema aquí principal es que como se acumulan un montón de tropas, pues te quedas casi casi vendido si no tienes un edificio que, bueno, tenga salpicadura. Ahora bien, es el contraataque. Es un buen momento para irnos a la ofensiva. Ahora bien, vamos a tirar aquí un cohete bonito. Aunque debí de tirarlo un poquito mejor porque así... A ver, genial, esa clonación muy bien tirada, muy bien tirada. El globo consigue llegar. No, no puede ser posible, no va a conseguir llegar a destino. Bueno, no importa, a ver, la bruja va a poder cargarse absolutamente todo eso. Esto me parece a mí que sí puede ser touchdown, touchdown, dime que sí, dime que sí, dime que sí, touchdown, sí, 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 el escadetito que consigue llegar a destino. Perfecto, muy bien jugado, muy bien jugado. Y vamos a ponerle aquí unas caritas, unas caritas. Al final de estas partidas se pueden mandar otro tipo de textos que ahorita les voy a mostrar. Entonces vamos a tirar esto aquí. Tiramos aquí un golem de hielo para proteger, aunque el lanzarrocas recibió prácticamente todo el impacto. Entonces vamos a ir desde la parte de atrás. Vamos a ir preparando un buen ataque del lado contrario. Que seguramente no se lo esperan. Bola de fuego que tiran ahí. Una pésima bola de fuego, por cierto. Entonces vamos a ver, vamos a ver porque hasta ahorita vamos genial. Vamos a ver, tiramos los bárbaros. No, no, la clonación ahora no fue buena opción. No, 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 sí, no, 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 sí. A ver, vamos, vamos, porque de este lado vamos a conseguir llegar a destino. Me parece a mí que sí. No puede ser posible. Dos montapuercos. Dos montapuercos. Perfecto, perfecto, muy bien. Ese gigante va a conseguir llegar. Sí, el gigante consigue llegar, consigue llegar. Dime que sí, dime que sí. Touchdown, nuevamente. Una jugada que comencé desde la parte de atrás. ¿Se fijaron lo que llevó? O sea, nunca se dieron cuenta, y es lo que yo me imagino, nunca se dieron cuenta que tiré un gigante desde hace ya bastantes instantes. Entonces no se lo esperaban. A ver, vamos a tirar aquí. No, 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 bola de fuego, no puede ser posible. Muy buen predict, la verdad, debo reconocerlo. Muy buen predict, el que se acaban de marcar ahí. Pero bueno, aquí nos quieren aplicar la misma estrategia, cosa que no les va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, porque ya tengo un edificio defensivo. Aunque va a estar difícil esta defensa, seis segundos. No les da tiempo, no les da tiempo. Me parece a mí que no les da tiempo. No les da tiempo, y esto es partida nuevamente para nosotros. ¡Genial! Todos los que están en mi equipo ganan, ¿eh? Es que soy un crack. No, no es cierto. Pero como les menciono, hay nuevos textos los cuales podemos mandar aquí. Tenemos buena partida, tenemos lo siento, tenemos adiós, Tenemos un montón de cosas. Impenetrable, no quepo en mí de alegría, no pasa nada, vaya Dios. Lo que ha costado, tengo que irme y demás. Hay un montón de cosas nuevas, como les menciono, en esta nueva actualización. Y la verdad es que a mí en lo personal, me gusta muchísimo. O sea, nuevo modo de juego. Hay algunas cosas que sí que deberían de arreglar. Por ejemplo, hay algunos bugs que todavía no se corrigen. Pero también han corregido bastantes cosas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a las novedades, Han corregido algunas otras cositas que, bueno, que son muy mínimas, Pero que yo siento que sí se van a notar. Por ejemplo, a ver, me parece que era por dónde. No recuerdo muy bien dónde le había dado hace rato. Era por aquí. Sí, era aquí. Aparte de los ajustes de balance, que seguramente muchos de ustedes ya conozcan, Tenemos aquí que han metido nuevos cambios. Por ejemplo, movimiento de las tropas. Las tropas se dirigían a caminos insospechados. Ahora deberían comportarse como deben. O sea, de vez en cuando, no sé si recordarán que había defensas. Y todavía, o sea, les faltaba todavía un hilito. Y las tropas pasaban de ellas. O sea, se iban por otro lado. Y pues a veces eso molestaba. O muchas veces no acababan de golpear. Por ejemplo, me llevó a pasar a todos los esbirritos, mi mago eléctrico. Y se iba. O sea, les dejaba que los esbirritos golpearan. Y se iban porque ya nada más tenían un hilito de vida. Otra cosa que, bueno, aquí dragón infernal y torre infernal. El daño no se restauraba tras romper un escudo. Por ejemplo, de los guardias del príncipe oscuro. O del cañón con ruedas. Tenemos aquí cañón con ruedas. Las tropas solían dejar de disparar al cañón con ruedas. Y a menudo solían quedarse atrapadas tras un cañón con ruedas. Bandido y megacaballero. La bandida embestía al megacaballero. Y saltaba menos de lo que debería. Entonces, bueno, pequeños arreglos que se agradecen, la verdad. Para que, pues digamos que tengamos un juego un poquito más divertido. Digamos que cero errores. Entonces, ya estaré jugando aquí con los compañeros de mi clan. A ver, me preguntan que si con esas. Sí. Vamos a ponerle muchas gracias por participar aquí en el video. Muchísimas gracias a todos los que hayan jugado conmigo. La verdad que se los agradezco. Y más aún, espero que ustedes se hayan divertido con este video. Nada más hicimos una recapitulación rápidamente de todo lo que trae esta actualización. Jugamos unas partiditas de touchdown. Espero que se hayan divertido. Como les menciono, en próximos días ya les estaré trayendo algunos mazos y estrategias. Si puedo traerles trucos y consejos. Algunas otras novedades. Como les menciono, les estoy preparando nuevas series. Que les estaré, bueno, ya les estaré informando cuando las traeré aquí al canal. Estoy preparando todo para que quede genial. Y que lo puedan disfrutar como se debe. Yo espero que se hayan divertido. Ya saben que para mí lo más importante es que se hayan pasado un reto agradable en compañía de su amigo Shelby. Y no olviden que si les gustó este video. Pues déjenme un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos los amigos. Para que no se pierdan las novedades del canal. Esto ha sido mi parte, me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias.